El pasado 29 de mayo, miles de personas se preparaban para celebrar el Día del Patrimonio Cultural de Chile. A pesar de ser un día lluvioso, el ánimo no decaía y las ansias de conocer lugares increíbles se mantenían intactas en la multitud. La directiva del ambiente hacía imposible imaginar que para una de estas personas cambiaría su vida para siempre. Lo encontraron súper triste, estaba llorando en una esquina porque pensaba mucho en sus papás y no sabía qué era lo que estaba sucediendo. Aquí comienza la historia de Tiger. Y al fin nos encontramos acá en la Biblioteca Nacional, que es el nuevo hogar de Tiger. Así que al fin lo vamos a poder conocer, lo vamos a poder entrevistar y saber qué es lo que él piensa de este nuevo hogar. Así que acompáñenme, le damos tu salve. Tiger, ¿cómo estás? Tenía muchas ganas de conocerte. Hola, Uciel, ¿cómo estás? Oye, ¿qué me querés mostrar? El patio, para que estemos más tranquilos. ¿Y por dónde vamos? Por acá, por acá. ¿Por allá? No, 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 por allá, por allá. Pero pónete de acuerdo, Tiger, por acá. Nos encontramos acá junto a Tiger para conversar con él y saber cómo es su nueva vida acá en la Biblioteca Nacional, el cual es su nuevo hogar. Y yo quiero preguntarte aquí, ¿cómo ha sido tu estadía acá en la biblioteca? Cuando me perdí ese domingo, primero me puse triste. La biblioteca es muy grande y me sentí muy solo. Ahora que conozco toditos sus rincones, estoy más contento que Tiger con dos colas. Tengo miles de libros para leer cada noche, mientras espero que regresen por mí. Oye, y Tiger, tu día a día, tu rutina diaria, ¿cómo es acá? Despierto todos los días a las 7 a.m. Después del desayuno, juego en el jardín de la Biblioteca Nacional. Persigo los pájaros que se posan en el pasto. Me escondo y luego... ¡Pah! Aparezco de sorpresa y salen arrancando. Y yo me muero de la risa. Me duermo una siesta, de ahí voy a ver otros peluches de otras oficinas y conversamos hasta el atardecer. Después me voy a leer a la sala de sillas y ahí me duermo profundamente hasta el otro día. Oye, una pregunta un poco más personal. ¿Tú aún extrañas a tu familia? A veces sí, sobre todo por las noches. Pero como acá me cuidan tan bien, después se me olvida. Eso sí, no pierdo la esperanza de algún día mis padres humanos vuelvan por mí. Oye, y hace poco me dijeron que tú fuiste nombrado protector en mérito del patrimonio de Chile. Y yo me pregunto, ¿qué responsabilidad conlleva ese cargo? ¡Rugí de gusto! En pocas palabras, me parece un honor representar el cuidado del patrimonio. Esto significa que debo aprender y enseñar a cuidar nuestros monumentos y lugares históricos. Y lo cumpliré con mucho gusto. ¡Palabra de Tigre! Y bueno Tigre, nosotros te damos las gracias por habernos acogido hoy en tu nueva casa. Y sabemos que tú aún sigues a la espera de tu familia. Y también sabemos que se nos aproxima el invierno. Así que nosotros tras un gran esfuerzo de producción, te trajimos a ti un regalo. Es este chalequito para que tú no pases frío en el duro invierno que se aproxima. Así que si me das permiso Tigre, por favor. Te gustó el regalo, ¿no? Muchas, pero muchas gracias por ese regalo. Estoy muy contento con tu visita. Me caes bien, Uciel. Oye, muchísimas gracias de nuevo por habernos acogido el día de hoy. Y nosotros les decimos chao acá a los amigos de Noticreo. Y muchas gracias a ti Tigre. Gracias, gracias a todos los amigos de Noticreo. ¡Los quiero mucho! ¡Chao!